El artista barranqueño José Inestrosa lo hizo de nuevo al lograr llegar con sus trazos a figuras públicas reconocidas en el mundo que visitan Barranca Bermeja. Esta vez logró sorprender a Esperanza Gómez, quien, reconocida en la industria de producciones de contenido para adultos, recibió a José con su regalo. Mire el regalo tan hermoso que me ha hecho mi amigo José Inestrosa. Les recomiendo que si les gusta el arte, la pintura, pues vayan a seguirlo. La primera vez lo vimos con gran ilusión esperando a Silvestre Dangón y horas después llegando a su tarima de presentación y logrando el reconocimiento por su arte. Esta vez José también esperó, pero valió la pena al lograr entregar su talento a esta mujer, que tanto ha dado de qué hablar por la labor que realiza en la industria de películas y contenidos digitales para adultos. Y a la hora que llegué, estaba ya almorzando, debí que esperar almorzar, le entré en el cuadro, me abrazó, me dio un beso. Una persona muy amable y muy humilde. Y siempre trato de hacer eso para que la gente me conozca, o sea, no quede como solo en Barranca, el artista de Barranca, sino como para que me vean de otras partes del país, del mundo. Y así voy, gracias a Dios, ahí voy en este camino del arte. Para este artista es un logro más que hoy queremos valorar y reconocer en un barranqueño con gran talento que se esmera por sobrepasar fronteras al sorprender a figuras públicas con su arte cuando visitan esta tierra. Un joven que ha dejado su arte en paredes y murales de Barranca Bermeja y que cumple un sueño más al sorprender a artistas de reconocimiento. Desde Enlace Televisión deseamos que José Inestrosa siga conquistando con su arte sueños y propósitos.